¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Budisic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo, mi hijo no tiene brazo derecho. Y él le respondió, no, su hijo no tiene ni brazos ni piernas. Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería acogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante cuatro meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije, Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón. Pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen? Y le dije, no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los ocho años intenté ahogarme en la bañera bajo cuatro pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo. Y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor? Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar en ti a pesar de no saber que me tienes preparado. Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno. O cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo. O Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida si no conoces la verdad, no puedes ser libre. Porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados. Yo soy un hombre sin brazos, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es sólo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí. Y yo vivo en su fuerza. Y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los ocho años le pedí que me diera brazos y piernas. Porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas doscientas mil personas venir ante Jesús en estos seis o siete años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la Tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la Tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos diez años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de tres millones de personas. Hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona. Porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice, Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo. Y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios. Él nunca te dejará.